Gracias por seguir con nosotros en NotiVoz, información responsable. Hoy en el segmento de entrevistas estaremos hablando sobre un tema muy importante, un tema que tiene que ver con la actual crisis sociopolítica del país y es que los excarcelados han sufrido no solo algún tipo de maltrato físico, sino también psicológicos que para muchos la recuperación de este último elemento es más dilatado que las o por las secuelas que deja la cárcel. La Comisión Permanente de Derechos Humanos a través del área de psicología brinda atención a las personas excarceladas para conocer las condiciones en las que están. Y para hablar sobre este tema tan importante, tengo acá en estudio a dos jóvenes que trabajan en el área de psicología, ellas son Yesenia Paz, quien es directora del área de psicología de la CPDH, y Jessica Vallecío, psicóloga también de la CPDH. Gracias por estar con nosotros hablando sobre este tema importante y de actualidad. Muchachas, me gustaría que empecemos hablando sobre cuál es el trabajo que está realizando el área de psicología de la CPDH con los excarcelados. Ok, antes de todo queremos agradecer por brindarnos el espacio de estar aquí para dar a conocer nuestros trabajos que realizamos en el área de psicología en la Comisión Permanente de Derechos Humanos a CPDH. La dejo con mi colega Yesenia Paz. Bueno, el trabajo que estamos realizando es atención y seguimiento psicológico, ¿verdad? Los excarcelados. Ya que sabemos que ellos han vivido traumas, donde se requiere continuar con un seguimiento, sabemos que las secuelas de ellos son a mediano y largo plazo. Y la mayoría de ellos son torturados. También hemos trabajado en cuanto a capacitaciones que se les está brindando tanto a ellos como a su familia. Visita directamente en algunos departamentos como Masaya, Carazo, Matagalpa y Genoteca, y también acá en Managua. Muchachas, ¿cuántos casos están atendiendo, recibiendo semanalmente? Semanalmente estamos atendiendo de 10 a 15 casos. Ok, ustedes por ejemplo, ¿cómo se dividen estos casos? ¿Son todos de Managua o también atienden departamentales? Una se queda en la oficina que es la Comisión Permanente de Derecho Humano y otra, mi colega Yesenia Paz, va a visita de campo a los afectados, exencarcelados. ¿Y cómo realizan esta visita de campo? ¿Cómo ustedes, por ejemplo, dan con las familias, con los excarcelados? ¿Y de qué manera es la atención que ustedes ofrecen o brindan? Bueno, las familias llegan a poner denuncia directamente a la oficina de la CPDH y ahí nos contactamos con ellos para hacer la previa visita. Muchachas, con estas atenciones, ¿cuáles son los principales traumas que ustedes han identificado hasta el momento? Bueno, hasta el momento se detectan sensaciones persecutorias, trastornos de sueño, problemas alimenticios, también presentan ansiedad, estrés postraumático agudo, depresión. Esos son los casos que más le afectan a los excarcelados. Bueno, imagino que ustedes también al final, yo les preguntaba antes de entrar a la entrevista que de alguna forma también, aunque sean psicólogas, estos casos también les impactan y les afectan. Imagino que cada uno tiene su historia propia. En este sentido, por ejemplo, ¿cómo trabajan ustedes también con la familia? Porque también aquí supongo que hay muchos, hay traumas también con los niños y niñas, las esposas, las mamás. Ok, nosotros trabajamos con la familia, nosotros le damos cita a ellos para continuar con él, proceso, brindarle atención psicológica porque ellas son afectadas, ya que ellos llegan a su casa, le hacen allanamiento, igual hay afectaciones en los niños que también están presentando trauma psicológico. Ok, estas visitas que ustedes realizan, bueno, me decían que van, visitan a los hogares para poder hablar con la familia. ¿Qué recomendaciones le dan ustedes a las esposas, a las mamás o a la familia en general para superar esta crisis y a los mismos excarcelados? Bueno, lo más fundamental es el apoyo familiar, ¿verdad? Que ellos pueden tener. Porque sabemos que algunas de estas familias han tenido que emigrar a otros países, por lo que la mamá ahora es la responsable en cuanto a económicamente brindarles el sustento a su hijo. Por lo que se trabaja en cuanto a ellas en los aspectos también de terapia ocupacional, que ellas tienen que aprender que si antes el papá era el que llevaba el sustento en el hogar, ahora ellas pues tienen que ser las encargadas de todo esto. A la igual manera nosotros brindamos capacitaciones a las víctimas, que son los encarcelados, y a la familia. De acuerdo a su experiencia, la recuperación de quienes han atendido ustedes de los excarcelados, ¿cómo es a mediano plazo o a largo plazo? A largo plazo porque ellos están, o sea, ellos están bien afectados emocionalmente. Sabemos también que a pesar que ellos hayan salido de las cárceles, todavía continúa el asedio en cuanto a visitas diarias, ¿verdad? Sus hogares, vigilándolos. Entonces no podemos decir que es algo que ellos van a ir asimilando poco a poco, porque siempre están siendo afectados de diferentes maneras. ¿Este son uno de los temores o cuál es el principal temor que ellos han expresado? El principal temor que ellos han expresado es la persecución, de no poder salir porque siempre tienen que estar encerrados en su casa, entonces ellos emocionalmente les afecta de tal manera, porque ellos quieren salir pero a la vez no pueden salir por lo que lo están asediando, siempre. ¿Cómo está trabajando esta área psicosocial? Por ejemplo, muchos de ellos a lo mejor tenían su empleo, su trabajo, y ahora imagino que están viendo la vida distinta. ¿Cuál es el acompañamiento, las recomendaciones que ustedes les están brindando? El acompañamiento que nosotros les estamos brindando es concesiones, o sea, nosotros hacemos varias citas, varias sesiones para brindar el acompañamiento hacia ellos. Muchos imagino que están pensando en un negocio propio. Sí, claro, por ejemplo, muchas de las mamás están aprendiendo, por ejemplo, algo técnico como costura o elaboración de chapas u otras cosas, ¿verdad? Que eso les ayuda a trabajar desde el hogar para poderlos distribuir. Igualmente, ellos están trabajando haciendo las pulseras, ellos igual de eso viven ahorita, haciendo pulseras para poderla vender y poder sobrevivir, ya que ellos no tienen un trabajo por lo que el cual no se les está brindando. Bueno, gracias Yesenia Paz, directora del área de psicología de la CPDH, y también a Jessica Vallecillo, psicóloga de la CPDH, por habernos acompañado en esta entrevista. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más información acá en NotiVoz. Quédense con nosotros. ¡Gracias!